Por centrar un poquito mi intervención, comienzo por explicar el título. No tiene mucho que explicar, pero no sé si tenéis en el programa el título dice José Manuel Caballero Bonal en la operación realista, entre comillas, porque es como el propio Caballero Bonal se ha referido a ella con cierta ironía en más de una ocasión y luego los críticos hemos acabado acuñando esa expresión de Caballero Bonal. Las fechas, 1959-63, tienen que ver, por un lado, la fecha del 59 tiene que ver con el momento en el que se empieza a tramar, digamos, la operación de autopromoción de la Escuela de Barcelona y un grupo de amigos cercanos, como Caballero Bonal, entre ellos y Ángel González o José Ángel Valente. Desde Barcelona y en 1959, que es la fecha en la que se celebra el homenaje a Machado, los 50 años de la muerte de Machado, pues es cuando, perdón, los 20 años, el 20 aniversario de la muerte de Machado, pues es cuando empiezan a tramar esa operación, no solamente de promoción literaria, sino una operación en la que intentan promover y afianzar, consolidar lo que ellos llaman una literatura de la resistencia antifranquista. Por tanto, ese sería el momento en el que comienza lo que Caballero Bonal llama la operación realista. Y la fecha de término, 1963, que he fijado, tiene que ver con el momento en el que Caballero Bonal salda, digamos, su deuda literaria con esa operación publicando Pliegos de Cordel, que es el único libro de Caballero Bonal fruto de su compromiso con esa operación realista. ¿Qué es esa operación realista? Pues esa operación realista es una maniobra poético-política con la que Caballero Bonal se compromete, digamos, o se implica con tanta firmeza moral como tibieza poética. Quiero decir, con la firmeza moral a que le impele o que le procura su voluntad de lucha antifranquista, pero con mucha tibieza poética ante la forma que debía adoptar esa literatura de la resistencia. Digo, por tanto, un hipeso difugaz no solamente por los escasos años que duró esa operación, luego cada cual fue por su lado, sino porque, como acabo de adelantar, en el caso de Caballero Bonal solamente dio ese episodio, un fruto literario que es, como digo, Pliegos de Cordel, que es una suerte de hijo repudiado del autor. Entre la mucha prole de Caballero Bonal es el libro que menos le gusta, es un libro que de alguna forma ha desheredado y yo siempre defiendo, voy haciendo bandera de este libro contra la opinión del propio poeta, llevándole siempre la contraria. Mi intervención se va a centrar en esta contribución de Caballero Bonal a la operación realista, se va a centrar en lo que este libro supone dentro de la trayectoria poética de Caballero Bonal, en las incitaciones del minucioso proceso de reescritura a que el poeta ha ido sometiendo este libro a lo largo de los años y también me voy a detener en las razones de los severísimos juicios que Caballero Bonal le dedica a este libro, le dedica a Pliegos de Cordel y, como digo, voy a llevarle la contraria al poeta. En Pliegos de Cordel, publicado en 1963, como os decía, en la colección Collure, supone la única contribución, como también os acabo de adelantar, de José Manuel Caballero Bonal al que se llamó realismo crítico o realismo histórico, esa tendencia teorizada por José María Castellet, el crítico que, digamos, arropaba a este conjunto de poetas, al Grupo de Barcelona, esa tendencia que Castellet teorizaba en sus polémicos 20 años de poesía española, que es la antología con la que se comienza esta operación de lanzamiento generacional de que os hablaba y que se publica en el año 1960. Me imagino que estos datos los habrán ido dando también los profesores Palleras y Neira estos días, no voy a abundar en ellos. Bien, esa tendencia de la que hablaba y que defendía Castellet venía a ser en varios sentidos una suerte de actualización y puesta al día del realismo social de los años 50, una versión remozada donde la voluntad crítica y testificadora se sobreponía a esquematismos y simplificaciones programáticas a costa de la sustitución de la consigna política por la reflexión moral, del acendramiento de la perspectiva individual en detrimento del personaje colectivo y del cultivo de un realismo de tono menor desenvuelto en la esfera de la cotidianidad, donde cierta tosis de ambigüedad y distanciamiento irónico desplazaban los tonos dogmáticos y la rigidez elocutiva de la doctrina. La colección Collure, donde aparecía el hibrido de Caballero Bonal, era la otra pata, digamos, de esa operación de autopromoción y de consolidación de esa literatura de la resistencia, nacía precisamente para certificar la vigencia de aquella poética de compromiso que, según dejó escrito Carlos Barral en sus memorias, intentábamos agresivamente imponer, son palabras suyas, o nació para promover, en definitiva, la difusión de aquella escritura intencionalmente ideológica, según era saludada desde las páginas de Ínsula por aquellos tiempos, preconizada en la antología de Castellet. Como era también el caso de algún otro colaborador en la empresa, y me refiero sobre todo a Carlos Barral, la educación y los hábitos estéticos de Caballero Bonal, un poeta que, como sabéis, declara de cantación barroca y simbolista, aparecían como evidentemente extraños a los preceptos del realismo histórico, del realismo crítico. Pero el poeta había sellado por entonces, según palabras propias, una especie de pacto político-moral-literario que obedecía al obstinado propósito de consolidar una literatura de la resistencia, de modo que el ansia de intervención política, o cuando menos de declaración moral, era lo que principalmente importaba. Este designio explica, por tanto, el manifiesto desvío, reiteradamente subrayado por la crítica, no descubro ningún mediterráneo, que Pliegos de Cordel representó respecto del más espontáneo estilo poético de su autor y que hace de este libro una especie de isla en el continuum de la obra bonaldiana. Explica, asimismo, este propósito, declaraciones programáticas ciertamente sorpresivas que por aquellos años el poeta no tenía empacho en propalar, como, por ejemplo, la de calificar el simbolismo de caduco, por cierto, en consonancia, como vamos a ver enseguida, con algunos enunciados metadiscursivos de Pliegos de Cordel, pero en contra, sin duda, de su vocación más verdadera. Y explica también, de este designio, por último, el rigor con el que el caballero Bonal se dispuso, pasado el fervor de esa operación realista, a enjuiciar el fruto de estos propósitos, enseguida contemplados, para utilizar de nuevo palabras del propio poeta, como un tributo a la obligación moral, decía, suministrada por el ambiente. Son palabras que le confía a un crítico, a un hispanista, ubicado entonces en América, en América, Tino Villanueva. Esto está publicado, son palabras del poeta publicadas en el año 1988. Bien, son muchas y de orden diverso las razones de este severo ejercicio autocrítico extendido a lo largo de años. Vamos a explicar algunas de ellas. En el prólogo a la antología Selección Natural, que probablemente la conozcáis, está editada en el año 83 en la editorial Cátedra, en la colección Letras Hispánicas, en ese prólogo, Caballero Bonal afirma respecto de Pliegos de Cordel que se trata del libro suyo que recorre con menos agrado, no en su conjunto, pero sí a través de aquellos poemas más condescendientes con la expresión directa y la articulación narrativa, que están para él supeditados, dice, a cierto engranaje coyuntural, artificioso, lógico, y a un realismo argumental demasiado obvio o demasiado formulario. Y tal cosa le disgusta, ya que, añade, la extroversión poética está a un paso de la oratoria. De la oratoria, son palabras suyas. Pero el poeta tampoco parece sentirse cómodo con el corolario moral que se desgaja de la meditación autobiográfica practicada en el libro en una operación que se le antoja rayar en el didactismo. En Pliegos de Cordel, Razona, abunda como una traza moralizadora que no me parece ajena al señuelo didáctico. Es como una especie de voz impostada que me deja ahora bastante intranquilo. Y veinte años más tarde, Caballero Bonal, o su mirada, no es más indulgente, cuando en una página de La costumbre de vivir, el segundo volumen de sus memorias, publicado en 2001, vuelve a referirse a los poemas de afectada urgencia, así los llama, que pasarían a formar parte de Pliegos de Cordel, insiste en que se trata del libro mío, del que me considero más distante y al que he acabado aplicando el expediente del inconformista. Porque, aunque matice que aún sigue estimando en este poemario su interiorización sensible, sin embargo, por lo que se refiere a la lógica histórica, dice, al acoso de la experiencia civil que en él prevalece, su dictamen, definitivamente demoledor, escuchad, es el que sigue. Cito a Caballero Bonal, «No acabo de identificarme con la poesía gestionada a partir de una verdad como copiada de un catálogo de temas de actualidad, impuesta a priorísticamente desde fuera y a título moralizante, es decir, aquella que no genera su propia verdad a medida que se articula el poema. La poesía que no se imbrique en una lección singularizadora del mundo, es decir, la que se asienta en los bastidores ordinarios de la comunicación, es una poesía sólo apta para ser consumida, valga la licencia, por funcionarios y similares. Es lo que tiendo a pensar ahora respecto a algunas composiciones de Pliegos de Cordel». Bueno, pues yo tengo que replicar, aunque sólo sea por alusiones, es funcionaria y similar, porque el libro Pliegos de Cordel de Caballero Bonal se ha acabado convirtiendo en una de mis lecturas entrañables y aún con sus inevitables por humanas, concesiones a los requerimientos de aquel tiempo sin excusa, por utilizar, por losar el título de las memorias de Carlos Barral, «Los años sin excusa», aunque con esas inevitables concesiones al tiempo histórico, representa para mí uno de los más dignos y más logrados exponentes de la poesía crítica de los años 50 y de la posguerra española, en este caso ya publicado en los 60. Creo que es difícilmente rebatible que su autor, a la hora de articular su producción testimonial, rara vez baja la guardia en cuanto a dos elementales premisas. Me refiero, por un lado, a la consideración de la poesía como un método de conocimiento, marca característica de una generación que, como sabéis, terció en la polémica en favor de esta categoría, el conocimiento, frente a la comunicación. Y, por otro lado, me refiero a la indeclinable exigencia en lo que hace a la elaboración lingüística. En esto último no voy a insistir, ya que el propio poeta ha sido capaz de conceder tímidamente que puede no haber, dice en Piegos de Cordel, renuncias ostensibles en la elección artística del lenguaje. Y, en efecto, no solamente no las hay, sino que esa contribución bonaldiana al realismo crítico no deja de ser un libro singular dentro de su género, como así lo percibió, de hecho, la crítica más inmediata, que justamente hizo hincapié en la excepcionalidad de una escritura volcada sin ambajes hacia el realismo testimonial y, a su vez, sostenida en un lenguaje selectísimo. Claro que, precisamente por ello, no todo fueron para bienes, ya que esta elaboración verbal suscitaba algunos sintomáticos recelos en las filas resistentes, en esas filas político-resistentes, y el propio caballero Bonal recuerda con ironía en sus memorias que no parecía al suyo un camino muy ortodoxo en términos políticos y hasta llegó a comentarse en alguna asamblea de conjurados que sus vecindades con el simbolismo y hasta con el irracionalismo no auguraban nada bueno. Y, ciertamente, por más que los acertos programáticos, como vamos a ver, apunten a otra cosa, el hecho es que, en la práctica, el poeta no se sustrajo del todo nunca a la tradición simbolista, ni siquiera por imperativo ambiental, como tampoco se sustrajo del todo a ese uso alucinógeno de la palabra, para decirlo con una expresión de Aurora de Albornoz, del que también queda algún resto, alguno, poquito, en pliegos de cordel. Pero, sobre todo, me interesa defender, por cuanto es taxativamente cuestionado por su autor en alguno de los comentarios que he citado, me interesa defender el esfuerzo indagatorio que incorpora una porción importante de los poemas de este libro. Y ello en congruencia, por otra parte, con las inconmovibles convicciones del poeta, ya que el caballero Bonal no renuncia a comprender el género como una forma de conocimiento, ni siquiera cuando se muestra más resueltamente solidario con los supuestos del realismo histórico, del realismo crítico. La poesía, afirma hacia 1960, es un medio para conocer mejor la realidad. O sea, lo afirma cuando estamos en plena operación realista. El acto de escribir, confesará algo después, supone para mí un trabajo de aproximación crítica al conocimiento de la realidad, al tiempo que una forma de resistencia frente al medio que me condiciona. E interrogado por el destinatario de su poesía civil, cuando ya ha desheredado a pliegos de cordel, el poeta responde que tal vez solo escribía para conocerse mejor a sí mismo y conocer también mejor a los demás. Bien, conocer la realidad por un lado y al yo por otro aconsejaba en los años 60 asumir un análisis poético de la experiencia personal y de sus relaciones con la historia, de la historia con mayúsculas, de las razones históricas del yo, podríamos decir. Por eso la inquisición de pliegos de cordel se efectúa en grado muy importante a través del sondeo en la propia biografía y más en concreto en el paisaje moral de la infancia. Era en realidad un procedimiento generacional, muy habitual, que ya había subrayado José María Castellet a propósito de sus jóvenes antologados en esa obra que he citado, en 20 años de poesía española, y por otra parte era un procedimiento que Caballero Bonal explicaba de esta forma en una crónica de poesía publicada en Ínsula en el año 63, o sea, justamente en el año en que a la vez publica pliegos de cordel. La exploración de la experiencia infantil a que se entregaba una parte de la poesía de entonces, no solamente la de Caballero Bonal, aparecía, dice el poeta, como el más adecuado sostén de toda una serie de aquilatadas comprobaciones de la realidad, como un saludable y eficaz medio de oponer a la confusión externa la claridad interior. Era el propósito, por tanto, de buena parte de Caballero Bonal y de buena parte de los poetas que le acompañaban en su grupo poético del 50. Y, efectivamente, Tino Villanueva, el crítico que antes citaba, el hispanista que antes citaba, ha dado buena cuenta de aquellos poemas que, en pliegos de cordel, cumplen un destino de clarificación de la historia sucedida a través de la esforzada recolección e interpretación de indicios y episodios biográficos, cuyo alcance justo solo puede conquistarse desde el escrutinio, desde la mirada consciente del adulto. Por eso, con palabras de Villanueva, para Caballero Bonal, recordar es conocer, entender su pasado infantil, es conceptuarse en el contexto histórico. Por eso, el libro, en definitiva, es la crónica de un aprendizaje personal que se revela indesligable del aprendizaje de la historia, de la historia con mayúsculas. Afirmación del tiempo, un título de pliegos de cordel, aprendiendo a ver claro, que ahora leeremos, primeras letras, la llave o el registro, son solo algunas de las composiciones que, partiendo de motivos generadores diversos, como la abrupta irrupción de la guerra en el paraíso infantil, con la consiguiente perversión de la inocencia, y del proceso formativo, o la experiencia angustiosa de un registro, que veremos en un poema titulado así, la regimentación intelectual o las censuras a libre pensamiento, que en este libro, Caballero Bonal, tiene un libro que se llama La funesta manía de pensar, evocando o parafraseando aquel famoso grito de Millán Astray, que decía, muera la inteligencia. Bien, pues por medio de estos motivos generadores, por medio de subterfugios variables, los poemas de pliegos de cordel, provocan la reflexión moral y entregan el proceso de reconocimiento crítico de la identidad y de la historia. Un proceso de reconocimiento, es decir, un nuevo y aquilatado conocimiento que equivale a la costosa edificación de una verdad personal contrapuesta a los textos de sombra que le enseñaron a no reconocerse, según dice el sujeto lírico de pliegos de cordel. Una verdad personal que posibilita la conquista de un reducto moral propio. Creo que aprendiendo a ver claro que es el primer poema que tenéis en el dosier que os ha pasado Pepe, es el tercer poema de la edición original de pliegos de cordel, de la edición del año 63, pero es elegido, yo creo que no por azar, para inaugurar las últimas ediciones muy corregidas de pliegos de cordel. Ya iremos viendo, hablaré de esto más tarde, cómo pliegos de cordel ha ido sufriendo un proceso de reelaboración y de reescritura. Bien, pues en las últimas versiones del libro, aprendiendo a ver claro, es el primer poema, podríamos decir, el poema prólogo, el poema inaugural, el poema pórtico, en definitiva, del libro y creo que no por casualidad, porque esta composición obedece, desde mi punto de vista, obedece con elocuencia al propósito fundamental de pliegos de cordel, que es indagar en la propia biografía en la infancia y en la adolescencia, para acceder a una verdad escamoteada al yo por la narración fraudulenta del discurso oficial. El texto evoca, como vamos a ver, la violenta detención y violación de un ser querido, una doncella de la casa, a manos de soldados nacionalistas, y evoca o reflexiona sobre el despertar, el lento despertar a la certeza de un fraude. Vamos a leer el poema, voy a leer el poema para que entendáis un poco lo que quiero decir. Aprendiendo a ver claro. Fueron haciendo un corro alrededor del muro cuarteado y llamaban a gritos, no sé a quién todavía, volviéndose un momento hacia el chaflán antes de deslizarse entre los abatidos postes de la cerca. Lo recuerdo despacio, no podría olvidarme jamás de aquella voz mojada de lujuria, de aquellos broncos brazos aferrados al pilar de las pardas, de aquel mirar vidrioso prendido en el alféizar. Vienen por Rosa, oí que susurraban, vienen por ella. Y ya todo fue como un trueno alrededor del cuarto. Nadie vendrá por ti, mi guardadora paciencia, delantal de mi infancia. Escuché desde lejos los golpes, el jadear del techo del cañizo, la terrible espesura del grito en la mordaza. ¿Quién, entre aquellas siniestras figuras de guiñol, me equivocó los años de estar solo? Octubre colegial del 37, ya sin la vigilancia doméstica de Rosa en los balcones, cuántas veces pregunté por su risa, fui acercándome en vano a su escondite de calor, adiviné los símbolos impuros, compartí en la cocina el papel del que vela. Y pasamos a otro tiempo, posterior, miro con los ojos de entonces el zaguán en declive del prostíbulo, a media escolumbrado desde la penumbrosa esquina. Alguien vomitaba en la jamba mientras rugían los demás un himno de victoria, golpeando con furia en el postigo. Abre, somos nosotros. Bajo el alero fugaz del callejón, entre las sombras aledañas, sentí por vez primera el miedo de enfrentarme a un enemigo, me asigné en la contienda el puesto de vigía, ancompasé mis años al movimiento hostil de aquellas otras figuras de Quiñol. En el dintel se recordó un instante el rostro soñoliento de Rosa, como en una película quemada con un brumoso fondo de fusiles, carnes de tinte sepia y gorros de soldados. Cuando al cabo del tiempo quise cotejar de una vez con mi experiencia la deserción de Rosa, fijaos en esto, quise cotejar de una vez con mi experiencia la deserción de Rosa, no podía elegir otro modo de aprender a ver claro y la encontré desnuda y sin saber, supe que de verdad habíamos perdido. Ese subrayado, esa cursiva de los versos últimos es cursiva mía, no aparece en el texto del poeta, lo he subrayado porque esos versos acotan, digamos, un corolario moral que se obtiene de la evocación de la experiencia y del análisis de esa experiencia a la luz de la conciencia del adulto. Creo que es en este ejercicio interpretativo donde el examen de los datos de la memoria permite al autor hallar conclusiones morales, creo que es aquí donde se encierra lo más memorable, lo más valioso de Pliegos de Cordel. Este es uno de los poemas, pero hay muchos, hay un conjunto importante de los que se nutre Pliegos de Cordel y desde mi punto de vista este es el mayor valor que nos ha dejado el libro y está, pienso, absolutamente vigente. Meditar la historia personal es también entonces un acto de rebeldía, como veis, es la vía más cierta de emancipación intelectual frente a quienes controlaban el relato de la historia, decretaban funesta la manía de pensar, glosando uno de los títulos, la funesta manía de pensar, que antes os decía que es un título de Pliegos de Cordel y nunca le dejaron saber. Son, de nuevo, versos del sujeto de Pliegos de Cordel. En este sentido, creo que puede trasladarse sin violencia ninguna a Pliegos de Cordel una conclusión que Juan José Lanz, el crítico Juan José Lanz, proponía recientemente a propósito, bueno, no tan recientemente ya, a propósito de un libro muy posterior, Manual de Infractores, publicado en el año 2005. Si para Caballero Bonal la escritura es, según hemos dicho hace un momento, un trabajo de aproximación crítica al conocimiento de la realidad y una forma de resistencia frente al medio que le condiciona, entonces, lo fundamental de su poética, sostiene Lanz, radica justamente en la proyección de un elemento, el conocimiento, en otro, la resistencia, es decir, la búsqueda del conocimiento como una forma de resistencia manifiesta en la desconfianza ante las verdades establecidas, en este caso, establecidas por la versión oficialista del franquismo. Aparece así en su poesía una clara dimensión ética vinculada o indesligable de una dimensión epistemológica. Y no está de más recordar a este propósito que, según ya ha notado la crítica, la concepción del acto creador como un proceso inquisitivo del yo de la realidad encuentra su reflejo formal o su reflejo retórico en la poesía del caballero Bonal en la significativa abundancia de cláusulas interrogativas que es un rasgo constitutivo, como ha visto bien María Palleras, de una poética que aspira continuamente a indagar en todo cuanto se oculta tras las apariencias inmediatas y donde no es una excepción desde luego pliegos de cordel en ese esfuerzo por reconocer o reconstruir un relato distinto propio de la historia distinto que clarifique como decía caballero Bonal que clarifique esa verdad frente a los textos de sombra que no le permitían reconocerse a sí mismo ni reconocer la historia del discurso que estaba oculta digamos bajo el discurso oficial. Creo que queda claro entonces que el poema no funciona como una mera transcripción de la experiencia sino que el acto de escritura es empleado en interpretarla y ordenarla distanciadamente accediendo así a las claves de esa relación significativa entre un hombre concreto y el mundo en que vive que Gil de Viedma aspiraba a formular en un poema según declaraba en una poética de año 65 para la antología poesía social de Leopoldo de Luis y en esa relación significativa entre un hombre concreto y el mundo en que vive a la que aspiraba Gil de Viedma podemos hacerla extensiva a toda la generación o al grupo generacional de Barcelona incluyendo a Caballero Bonal y a otros poetas cercanos de los que antes os hablaba. Todo ello significa que el corolario crítico que emana de la autorreflexión ensayada en estos textos poco tiene que ver con el acartonamiento programático a que conducía el apriorismo ideológico de cierto realismo socialista y su consideración de la poesía como noticia. El propio Caballero Bonal tiene de hecho plena conciencia de que este ejercicio de la indagación autobiográfica resguardaba su escritura de las trampas de la poesía social más ramplona son palabras suyas precisamente para evitar sus riesgos confiesa en sus memorias se amparó y cito al poeta en la recuperación de la niñez a manera de propuesta moral a distancia ya que ello le permitía seguir cito de nuevo trabajando de algún modo en aquello que para lo que siempre se había sentido literariamente mejor capacitado es decir para la creación de un mundo cuyas equivalencias con la realidad acotada en la memoria tienden a generar una cierta ambigüedad de fondo pese a que no fuera este una vez más el camino más ortodoxo en términos políticos ese de la ambigüedad cuando lo que se propugnaba desde la literatura de la resistencia era la claridad era la comunicación de una verdad sin ningún tipo de ambigüedad sin embargo esa cierta ambigüedad de fondo y la sujeción del poema a la experiencia personal recreada en el texto amparaba contra la inconveniente rotundidad enunciativa e incorporaba un efecto relativizador que promovía la descongestión de los acostumbrados dogmatismos doctrinales de cierta poesía social al presentarse las posibles conclusiones morales o la verdad entre comillas enunciada en el texto como una versión entre otras como una verdad parcial en definitiva y no como un dictamen genérico de valor universal del que ya huía un caballero bonal siempre refactario siempre receloso de las supuestas verdades absolutas por lo demás susceptibles siempre de generar o de suscitar en el poema el desapego del lector en suma el respeto bonaldiano por la poesía como indagación y conocimiento la irrenunciable exigencia estética y con aquellas pecindades con el irracionalismo y el simbolismo que lamentaban los conjurados como recordaba caballero bonal en sus memorias aseguraron la entereza artística de pliegos de cordel pese a que tampoco dejaran de sentirse es verdad contradicciones derivadas de la urgencia y de la situación por utilizar palabras del propio poeta en un cuestionario que le hizo o le pasó José Batlló para una antología publicada en el año 68 a qué me refiero con estas contradicciones derivadas de la urgencia y de la situación para utilizar las palabras del poeta bueno pues me refiero a determinadas concesiones a las premisas testimoniales al uso a las premisas sociales al uso que habrá que ir a buscar eso sí que habrá que ir a buscar a la edición primigenia del edrito de Collure al pliegos de Cordel publicado en el año 63 puesto que esas concesiones no han resistido de ningún modo la indesmayada tarea de corrección o de reescritura a la que el poeta somete su obra veamos algunos ejemplos sobre todo no puede sorprender que en la última versión publicada hasta la fecha de pliegos de Cordel que si no me equivoco es la editada en 2011 como parte de la poesía reunida del poeta me parece que es la última edición de poesía completa publicada por el autor bien pues en la última edición de pliegos de Cordel ya no queda rastro alguno de un conjunto de poemas deudores en demasía de nuevo cito al poeta de las solicitaciones del tiempo histórico como dice él con un conjunto de poemas para los que tal vez podría aceptarse el acerrado veredicto de su autor sobre las caídas de tensión en los bastidores comunicativos como él decía en el texto que os cité al comienzo se trata por un lado de manifiestos metadiscursivos de poemas metadiscursivos con las manos de un pueblo o accidente del verbo los tenéis los dos en el dosier son el segundo y el tercer poema del dosier son poemas en los que el autor se aplica a enunciar con determinación decidida el programa poético del realismo histórico del realismo crítico y eso incluye expresar su renuncia a una estética simbolista que acariciada en su escritura anterior consiguiera para las fechas de composición del libro como propia de quienes se evaden cito de las obligaciones morales del poeta con relación a su pueblo así lo declaraba caballero Bonal en su respuesta al cuestionario incluido por Rubén Vela en su antología Ocho poetas españoles una antología publicada en el año 65 aunque gestada unos años antes gestada en torno entre el 59 60 62 así se lo dice como digo a Rubén Vela y así también lo traslada al poema prólogo de la itio Prínkeps con las manos de un pueblo es decir la edición inicial de Priegos de Cordel comienza con este poema con las manos de un pueblo es una especie de poema prólogo problema de entrada al libro donde el poeta hace un implacable examen de conciencia estética lamenta la deriva solipsista evasiva hermética en que naufragaron sus primeras tentativas creadoras y ahí lo tenéis crónica de mis años peores dije lo que solo era mío bebí del sortilegio ruin de la evasión bauticé con escombros la personal historia de mi vida hago un salto puse mi vocación al borde del vano ritual de los emblemas di razón de mi tiempo con el más insidioso alfabeto de símbolos me cegué la conciencia de tenebrosas luces y tras esto entona una palinodia que incorpora la nueva voluntad de sofocar su propensión introspectiva dice entierro tantas voces de nadie salvo lo que es de todos para escribir finalmente y así termina el poema para escribir este papel con las manos de un pueblo bien este discurso se complementa en sus términos con el del poema del accidente del verbo que tenéis a continuación que es un poema en el que la voz enunciadora celebra ya en este caso el haber dejado atrás como dice el poema el indecoroso oficio del vidente aquellos inmundos lastres de la belleza los ridículos símbolos dice cuando él es un poeta siempre ha sido y nunca dejó de serlo un poeta simbolista los ridículos símbolos rimados con basuras puestos en triste solfa de adjetivos de nadie ha dejado atrás esa poética para armar ahora y así concluye el poema una palabra junta un unánime grito de verbal alegría esta página en blanco desvelada con el nombre de todos donde voy aprendiendo los plurales bautismos de mi vida es la nueva fe social o social realista que abraza el poeta aún en contra de sus más íntimos de sus más íntimas querencias poéticas digamos estas composiciones ciertamente tributarias de una obligación moral destinadas a solicitar al lector el asentimiento para una actitud ético-estética a la que el poeta se siente impelido por los imperativos de la situación por un compromiso político dicho de otra forma estas digamos composiciones que solicitan o que se adhieren a esa actitud estética a la que ni siquiera se aviene plenamente hay que decirlo la propia práctica encargada de Monciarra ni siquiera el libro Pliegos de Cordel se aviene plenamente a ese abandono del simbolismo estas composiciones digo no tardaron en ser sacrificadas por su autor enseguida desaparecen de las versiones que Caballero Bonal va publicando de este libro y tampoco resistieron la criba una serie de poemas manifiestamente programáticos también los tenéis en el dosier A contratiempo Ricardo para un viajero Oye cantar los gallos de la aurora son poemas que reproducen algunos de los clichés temáticos y tonalidades discursivas más reconocibles de la poética social y vamos a ir viendo algunos versos me refiero por ejemplo a la denuncia explícita que aparece siempre en los poemas sociales y aquí podemos verlo en el poema Recado para un viajero Recado para un viajero se nos dice amenazantes días vienen de camino llegan invaden nuestra casa nos registran la vida la saquean recluyen nuestras bocas y erguen banderas fortifican plazas foros para perdernos etcétera me refiero también a la afirmación de la esperanza y la alegría la afirmación de la esperanza del principio esperanza es otro cliché es otro topos digamos de la poética social y aquí también lo vemos en recado para un viajero donde interpela al lector diciéndole tú ve y dile si aquí estamos que es la alegría de las obras quien nos hace esperar y es necesario que seamos alegres y esperemos el principio esperanza como promotor de la acción también me refiero a la entonación conativa y a los imperativos movilizadores que aparecen por ejemplo en el poema Contratiempo donde el geolírico le dice al lector desperezate y anda más allá de los últimos contratos colectivos cumple lo que te exige tu actitud personal y más adelante ven hasta aquí rehaz tu entumecida conciencia ciudadana levántate y libérate del estático hedor donde vegetas piensa que eres tú quien te debes mover a contratiempo estos imperativos movilizadores son un cliché característico de la poesía social sobre todo de los poetas anteriores a Caballero Bonal de los poetas de la generación de Gabriel y Celaya también aparecen en estos textos pues elementos como el anuncio de un futuro suprahistórico con los consabidos símbolos míticos e imágenes arquetípicas me refiero a la presencia del día del nuevo día de la aurora de la luz etcétera lo vemos por ejemplo en recado para un viajero donde se nos dice vedamos como si amaneciese el día del triunfo o lo vemos en el poema oye cantar los gallos de la aurora lo vemos en el propio título pero también en los versos que dicen empieza a rebullir una mañana que es nuestra desde antes de llegar ya es verdad que este día el anuncio de un futuro mejor también me refiero ya que acabo de citar oye cantar los gallos de la aurora me refiero a la comparecencia de los acertos machadianos estos acertos la palabra de machado se había convertido en una especie de consigna y de marca poética y política para la literatura de la resistencia Antonio Machado se convirtió en un referente para los poetas del 50 desde que van a celebrar el homenaje los 20 años de su muerte a Coyure lo toman como una especie de símbolo no tanto poético como sobre todo político y moral Antonio Machado es el poeta republicano que muere en el exilio bueno pues las palabras de Machado se convierten en una especie de marca genealógica política y poética y oye cantar los gallos de la aurora que es el título de uno de los poemas que tenéis en la antología o en el dosier es un verso del Machado de Campos de Castilla que se convirtió en una consigna de la poesía social de los años 50 y 60 me refiero por último también a entre los entre los tópicos o clichés que aparecen en estos poemas típicos de la poesía social me refiero a la enunciación de la disidencia política con la retórica clásica de la revolución fijaos en oye cantar los gallos de la aurora venid a ver los campos los talleres restañad las herramientas y las manos hay una nueva sed un hambre nueva por debajo del tiempo ya es verdad que este día oye cantar los gallos de la aurora como veis se trata de una clase de poemas en los que el discurso introspectivo de las anteriores indagaciones en la memoria y pensada ahora en el poema que hemos leído al comienzo en aprendiendo a ver claro era una indagación una evocación en la memoria de la que se extraía un mensaje moral fijaos como cambia ese discurso introspectivo y se vuelve un discurso apelativo o conativo que trata de comprometer la acción del receptor estos poemas como digo también son suprimidos de las últimas ediciones pues vos vais a comprar ahora a la librería la poesía completa de Caballero Bonal y no os vais a encontrar para nada con estos poemas no hay rastro de estos poemas pero este disciplinado asentimiento a los lugares comunes del social realismo vigente en poemas que recrean el código ético del momento para decirlo con palabras de María Palleras no son la única concesión a los imperativos de las circunstancias esos usos más propios de la generación precedente también contagian de forma ocasional los mecanismos compositivos la expresión o el acento de otros poemas del libro que su autor ha ido minuciosamente puliendo en una incesante labor de remozamiento que busca un mejor acomodo a su voluntad artística y así en las variantes apreciables al cotejo de la primera edición de Pliegos de Cordel con las últimas versiones publicadas se adivina por ejemplo el deseo de borrar de ir borrando aquellas marcas semánticas que ataban la expresión a la retórica y a la tópica de la poesía social y orientaban de inmediato la lectura del texto estos poemas que voy a citar muy brevemente no se los he copiado porque vamos a pasar muy por encima sobre ellos pero quien hablaba por ejemplo quien mencionaba en Plaza Mayor o quien hablaba en Plaza Mayor un título de aprenderse de memoria los andenes del pueblo preferirá luego aprenderse las arrancadas páginas del tiempo pueblo que es una palabra referente que ya orienta como digo la lectura del texto se sustituye se diluye en las páginas del tiempo o también si en el original de esa de la villa otro poema el pueblo pasa pues ahora es la vida quien pasa y del pueblo no queda rastro la voluntad de eludir el populismo con sus concesiones a los símbolos manidos de la retórica obrerista de los que Caballero Bonal es consciente también promueve la alteración de la última estrofa y el consiguiente cambio de título de la composición tornillo sin fin para una pintura es una composición que en sus últimas versiones publicadas aparece con el título materia de pintura tornillo sin fin cuando leemos tornillo ya nos imaginamos un poco de qué va a tratar el poema tornillo como símbolo del trabajo el trabajo manual bien pues de tornillo sin fin para una pintura pasamos al título materia de pintura a la vez que también en el interior del texto Caballero Bonal renuncia a la primigenia semántica tipificada en busca de una expresión alusiva que es lo que le gusta a él realmente aludir o incluso elidir pero no señalar abiertamente y si la versión original decía un solo chirriar de este engranaje una palabra sola de esta boca de pueblo el tornillo sin fin de su trabajo bastaría para enseñarme lo que sé en las ediciones más recientes los versos han sido reescritos de la siguiente forma un solo chirriar de este engranaje una palabra sola de esta insomne batería fijaos el cambio una palabra sola de esta boca de pueblo se torna una palabra sola de esta insomne materia queda siempre eludido esas palabras clave que obedecen a la retórica social realista pero hay más cambios otras veces las sutiles permutaciones léxicas revelan el plausible desde mi punto de vista o la plausible pretensión de corregir el tono adoptado en la presentación de la anécdota buscando mitigar las posturas triunfalistas y así por ejemplo el tiempo alegre de vivir se trueca por el tiempo urgente de vivir en el verso que cierra afirmación del tiempo o buscando atenuar el poeta a veces busca atenuar el patetismo y por tanto los años podridos del mismo poema del poema que leímos en primer lugar se tornan años baldíos y los abatidos postes del mismo poema se tornan blanqueados postes fijaos que se atenúa efectivamente el patetismo en la sustitución de estos adjetivos o también el poeta busca amortiguar el rigor acusatorio y donde los soldados nacionalistas rugían un himno de victoria también en el primer poema que hemos leído en Aprendiendo a Ver Claro pues ahora en las últimas versiones no harán sino cantar un himno de victoria ya no rugen sino que cantan un himno de victoria se diría yo veo claro que caballero Bonal se propone rebajar tanto la exaltación sentimental como la gratuita de locutiva a los que ocasionalmente sucumbió en aras del designio instrumental o moralizador y precisamente de la versión del poeta al señuelo didáctico hablan también algunas elisiones que aspiran en este caso a difuminar la explanación del corolario moral o de la intención del poema en Aprendiendo a Ver Claro el primer poema que hemos leído hay una si os fijáis o si volvéis a la página 1 hay una aclaración parentética dice el geolítico no podía elegir otro modo de aprender a ver claro el destino la finalidad de esa aclaración pues es precisamente clarificar e incluso justificar la actitud del sujeto lítico la actitud del sujeto lítico bueno pues este paréntesis es suprimido en las últimas versiones editadas del texto es significativo y más significativo creo que es que quede sintomáticamente elidida la conclusión moral que aparece en Verano Solo que es el penúltimo poema que tenéis en el dosier que es un poema ahora vamos a leer porque creo que tenemos tiempo ¿no Pepe? de ir leyendo algún poema más es un poema donde el esfuerzo de la reescritura se orienta a diluir la declaración de la mala conciencia a que aquellos señoritos de nacimiento lo digo utilizando las famosas palabras de Jaime Gil de Vietnam un poema muy conocido donde habla de que ellos son señoritos de nacimiento y que pues con la mala conciencia de los palos que no les han dado pues escriben poesía social ¿no? este poema es una declaración de la mala conciencia política de aquellos señoritos de nacimiento ¿no? vamos a leer el poema y veréis que bueno hay una serie de variantes ¿no? en el poema entre la versión original y la versión actual o más reciente pero entre otras menos significativas a mí me parece muy elocuente la omisión de una especie de comentario explicativo a modo de moraleja que en la edición original en la edición que tenéis copiada aparecía y fijaos porque digo moraleja aparecía desgajado del texto y además en cursiva esa cursiva que aparece al final del poema no es mía sino que es del propio autor vamos a no os he copiado el poema completo porque es un muy amplio pero para ilustrar lo que digo basta lo que os he copiado verano solo desde allí se veía el resplandor del faro y la zona de mar intermitentemente iluminada y el rasero desplazamiento de las sombras hacia el fondo del muelle único mirador de aquel verano marítimo cuántas horas de paz vivimos no sabiendo otra cosa sino que estábamos allí durmiendo a pleno sol en los acantilados viendo volver las rezumantes barcas de bajura bogando hasta la boca de la cala saliendo como el día a esperar al muchacho de los víveres y lo más enervante eran las lendas noches como untadas de una mezcla de tizo y de resina inmensa pella de humo sobre el mar allí no había regreso a ningún sitio tiempo en blanco mordiéndose en la cola temporada sin prójimo con quien poder zanjar el egoísmo de estar solo portuarias luces de baliza y taberna estachas fermentadas en vitas y pontones dominio sin final de bosque y playa puestos al servicio de nadie que indolente travesía de ciego que buen descansar aquel y la merecida manera y merecida manera de vivir subía de la escollera un engrespado olor a pez de calafate a costra de salitre podrido a desperdicio de resaca doméstico registro de aguijones que nos iban como arrastrando a la pereza de ver pasar el tiempo sin pensar en nada bien pues después de estos versos en que se nos habla de un apacible verano marítimo como veis vivido en soledad egoísta e indolente según nos quiere hacer ver el poeta pues se apostilla como veis en un texto aparte y además en cursiva y es como si de pronto supiésemos que es falso estar aquí que no nos corresponde la insolidaria posesión de esta alegría el autor subraya esto para que le quede claro al lector parece evidente y esto como digo está suprimido en las versiones más recientes por eso parece evidente que si un día el poeta no quiso poner en riesgo la comunicación de la enseñanza moral que propone el poema caballero Bonal prefiere hoy salvaguardar la ambigüedad a la que cada vez más se va acercando y la ganancia expresiva de la ambigüedad tal vez pienso yo recordando los famosos consejos que Engels escribió para sus amigas Mina Kowski y Margaret Harness decía Engels la tendencia debe surgir de la situación y de la acción mismas sin que se haga explícita referencia a ella y también decía Engels cuanto más escondidas se mantengan las opiniones del autor tanto mejor para la obra de arte y seguramente caballero Bonal tenga en mente o al fondo estas ideas de Engels cuando suprime esta esta explicitación de las intenciones morales la tendencia como la llama Engels otras variantes ya por último por último en lo que se refiere a las variantes de los textos delatan sin más del afán de eludir la explicación demasiado evidente de la explicación del tipo que sea no únicamente moral no únicamente enseñanzas morales o delatan la intención de sortear la representación realista el referencialismo digamos la expresión transitiva con la que nunca se ha vino del todo el genuino impulso barroco de caballero Bonal y revelan como vio muy bien María José Flores que se ha dedicado a estudiar minuciosamente el proceso de variantes en la escritura de caballero Bonal en varios vamos en todos sus libros hasta no recuerdo que fecha porque no recuerdo que fecha ahora mismo ha publicado María José este libro bien pues revelan como dice ella la tendencia a oscurecer la transparencia semántica a que obligaba el propósito crítico de los versos originales y como lo hace pues mediante la incorporación de imágenes de mayor complejidad conceptual y metafórica como señala María José Flores de todas formas la variante más palmaria y más reiterada y que nos salta a un golpe de vista cuando cotejamos la versión inicial de Pliegos de Cordel y las más recientes nos conduce al plano métrico porque asistimos en las escrituras del libro asistimos a la sistemática sutura de un verso partido de un verso fragmentado fijaos que muchos de los poemas que hemos leído o algunos están formados por versos muy breves bueno pues esa brevedad trata de ajustarse a las exigencias comunicativas que imponía la poesía social pero esa forma de partir los versos en realidad estaba escamoteando el ritmo original el verdadero ritmo del poema no sé si me explico si nosotros leemos las versiones ya reescritas el verso parece suturado ese verso partido parece suturado y cuando leemos nos damos cuenta de que efectivamente el ritmo del poema responde o es más fiel a ese ritmo el verso largo sin embargo Caballero Bonal parte los versos corta los versos en versos mucho más breves como obedeciendo a estas exigencias comunicativas del romance o incluso de versos de cuatro o cinco sílabas y que exigía la disciplina digamos social realista en fin las relaboraciones que hemos visto y las purgas a las que Caballero Bonal somete el conjunto original de Diego de Cordel dicen mucho de su vehemente voluntad de liquidar las no muy abundantes concesiones a la retórica de la época y a la finalidad instrumental y hablan de un exquisito sentido de la eficacia artística que acaba efectivamente por liberar el libro de aquello que estimaba el poeta y nosotros podemos entender como el tributo a una poesía de situación como nos dice en la costumbre de vivir sin embargo no por ello desaparece la áspera inclemencia con que el poeta contempla su obra luego la pregunta es obligada de dónde procede el malestar que aún le produce todavía hoy su particular materialización del realismo en este libro bien pues como él mismo reconoce con toda honestidad hay todavía en pliegos de Cordel una adicción que no le corresponde del todo que no se corresponde del todo con su manera de ser o sea con su modo de escribir nos dice el poeta violenta en efecto en este libro sus más consustanciales modales estéticos eso que llamamos la voz propia y la severa reescritura del libro esa severa labor de reescritura del conjunto no obedece en el fondo sino a la esforzada tentativa de restitución de esa voz de esa voz propia es de hecho digámoslo así de esa impostura entre comillas de la que él hablaba él hablaba de voz impostada pues es de esa impostura entre comillas de donde proviene la declarada desazón que al poeta le sigue provocando pliegos de Cordel y veamos por qué antes que nada no hay que olvidar y seguramente estoy abundando o estoy repitiendo cosas que habrán dicho los compañeros de estos días pero bueno no lo sé no olvidemos que es la más recorriente conducta perdón no cívica poética de Caballero Bonal según él mismo por otra parte constató con lucidez consiste y cito al poeta en convertir una experiencia de vida en una experiencia lingüística usando de esas asociaciones ilógicas que coinciden con lo que se entiende por irracionalismo esto lo decía Caballero Bonal en ese prólogo que os he citado a Selección Natural del año 83 esto es digamos a lo que él tiende sin embargo la voluntad comunicativa que rige en Pliegos de Cordel impone como en ningún otro libro la palabra directa y la modulación narrativa la cobertura lógica o un modo discursivo un modo discursivo de desarrollar los argumentos y lo digo ahora con palabras de Luis García Montero poco atractivo para su especial fórmula de relación entre vida y poesía que prefiere confiar por lo general la indagación a la sorpresa a las asociaciones libres a los posibles datos del irracionalismo pienso con García Montero que es esta manera discursiva o es este realismo argumental demasiado extrovertido para el gusto del autor que sólo por obligación moral renunció a lo que calificaba entonces como tenebrosas luces creo que es como digo este realismo argumental lo que desata la incomodidad de Caballero Bonal mucho antes que los temas o que la lengua utilizada puesto que ni en pliegos de cordel se descuida la lengua y eso el propio Caballero Bonal lo reconoce pero tampoco desaparece la conciencia crítica en su obra posterior lo que desaparecen son ciertas formas elocultivas que el autor digamos a las que el autor se aplicó por los imperativos históricos por otro lado o en segundo lugar si hay un comportamiento inequívoco en el proceso incesante de depuración a que Caballero Bonal somete la propia escritura es la tendencia a despojar el poema de experiencias biográficas reconocibles es decir a escamotear los datos concretos de esa experiencia vivida que inicialmente diera cuerpo a los versos y pliegos de cordeles de todos los libros del poeta es aquel al que con más precisión y más transparencia se transfiere la sustancia biográfica que ocultada con celo casi siempre sirve ahora a un deliberado propósito moral ya que es de su desarrollo narrativo del desarrollo narrativo de esa experiencia de la particularización anecdótica de esa experiencia de donde emana justamente ese juicio o verdad que nunca son abstratos o genéricos nunca son verdades genéricas sino que se apoyan en una secuencia de efectos dramatizados o una secuencia narrativa con sus consiguientes efectos relativizadores de esta forma el poema que no emite dictámenes genéricos no emite verdades absolutas sino que emite un juicio inseparable de la experiencia poetizada una verdad parcial como Andrés os decía pues huye por un lado de la voluntad absolutista de la palabra del poder pero también huye del dogmatismo programático del realismo social que sí que enunciaba verdades absolutas o acertos digamos dogmáticos no era caballero bonal como digo partidario de presentar de forma explícita abierta la anécdota pero es que hurtar aquí en este poema perdón en este poemario en este libro la anécdota vivida sería tanto como sustraer al poemario su razón de existencia sin embargo la inmediatez autobiográfica de Vídeos de Cordel no debe de ser seguramente no es yo creo que no es el menor de los motivos que han promovido el desafecto de su autor pero la natural propensión bonaldiana a velar la anécdota y eludir el desarrollo discursivo se relaciona por último con el creciente valor que el poeta concede a la ambigüedad como método de conocimiento ya algo adelantaba de esto antes es decir como disposición más apta para el conocimiento poético de la realidad no por azar en una composición de manual de infractores el poeta sentencia que no sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas y ya en el año 85 en esa antología que vengo glosando Caballero Bonal sostenía que la literatura consiste en añadirle a la realidad sus propios enigmas en concederle al funcionamiento de los temas el beneficio de la ambigüedad en literatura lo que no es ambiguo nos dice limita con el coñazo costumbrista y limita también podría haber añadido Caballero Bonal con el didactismo o con el sermón moral si es que ese poema o esa literatura alberga un propósito crítico como albergaba Pliegoste Cordel porque en último término creo que es en esa declaración transitiva clara abierta de las lecciones morales lo que incomodaba a un Caballero Bonal cuyo carácter infractor le vuelve renuente a cualquier enunciación de una enseñanza y cuya naturaleza antidogmática le hace refractario a un discurso aseverativo que va siendo desplazado cada vez más por la afirmación de la incertidumbre y la perplejidad como única evidencia libérame o líberame mejor dicho de lo indudable y lo clarividente reclama otra vez en el yo lírico de manual de infractores la ambigüedad en fin parece funcionar cada vez más para Caballero Bonal como una metáfora de la perplejidad y de la duda lugar que reivindica para sí y en el que se siente más a gusto que ante las seguridades de todo tipo que ante las seguridades concluyentes las seguridades morales incluidas y en general contra cualquier clase de verdad con pretensiones de absoluta los poemas de pliegos de cordel contrarían en suma la más arraigada expresión del jerezano que somete los presupuestos estéticos propios a unas incitaciones formales digamos extrañas a su sistema poético por todo lo que he venido diciendo y de ahí el malestar del poeta de ahí mucho antes que de la consabida subordinación de la exigencia estética al designo ético o político de la que ningún rastro queda ningún rastro queda en el volumen reescrito no encuentro por ello razones para sentir al categórico rechazo expresado por su autor y me complace en compartir esta discrepancia con un crítico tan poco reductible como Ángel Vispieto de Paula para quien en caballero bonal y cito al crítico el respeto a las leyes sagradas del poema impide que éste ni aun en aquellos casos de denuncia más explígita como es el caso de pliegos de cordel ni en aquellos casos de denuncia más explígita ceda a la facilidad utilitarista de la proclama política la mera denuncia o el prescritismo moral también me complace que la lección del escritor de Jerez en pliegos de cordel permanezca vigente en un sector de la mejor poesía cívica de hoy en concreto un autor un poeta que ya he citado antes lo citaba como lector y como crítico ahora lo cito como poeta me refiero a Luis García Montero ha destacado justamente este conjunto pliegos de cordel como un eslabón ineludible de su propia tradición porque aduce caballero abonal supo combinar el compromiso político y ético con la indagación literaria en la propia intimidad y esa aspiración el compromiso político y ético a través de la indagación en la intimidad es la aspiración y renunciable de la obra de Luis García Montero por ejemplo un librito de García Montero como Infancia donde regresa donde hace un análisis de la educación sentimental un librito que luego se incorporó a Vista Cansada el libro publicado en 2008 o una sección de Vista Cansada como la ciudad que no quiso ser palacio donde se rescata ahora un tiempo de juventud o sea infancia y juventud las dos etapas también evocadas por Caballero Bonal en pliegos de cordel pues estos libros o secciones bien podrían verse como un homenaje implícito tanto a pliegos de cordel como a otros libros gemelos de Collure pienso por ejemplo en 19 figuras de mi historia civil de Carlos Barral o pienso por ejemplo en años decisivos de José Agustín Goitizolo no es ahora el lugar para desarrollarlo ni el momento para desarrollarlo pero esos poemas que citaba o esas secciones y libros que citaba de García Montero desvelan su analogía con el ejercicio memorialístico de pliegos de cordel y por tanto ponen muy al día o subrayan digamos la vigencia de pliegos de cordel unos y otros tanto los poemas de García Montero como los de Caballero Bonal son poemas de autoconocimiento donde se ponen al descubierto las concepciones del mundo impuestas por una educación sentimental unos y otros se adentran en la propia individualidad buscando la historia con mayúscula en la experiencia íntima y buscando el estilo en las palabras de familia unos y otros se erigen sobre una experiencia personal que se analiza objetivamente hasta el punto de llegar a alcanzar significación genérica para cuando se han compartido una misma historia y en fin unos y otros nos devuelven pienso yo a la mejor tradición de la poesía de la experiencia pero entendida en el sentido recto si debemos entender por poesía de la experiencia un modo de conocer una forma de conocer donde el lance biográfico donde el hecho biográfico con toda su precariedad alcanza valor de experiencia ética y se vuelve sustancia para meditar para reflexionar de forma distanciada sobre los vericuetos de la identidad y sus relaciones con la historia no me sorprende que García Montero haya recordado hace unos años el registro otro poema del libro como una de las composiciones memorables que nos entregan o nos ofrecen el privilegio de vivir personalmente la historia colectiva a mi juicio el registro es uno de los textos más conmovedores y a la vez más intachables de pliegos de cordel y desde luego parece sintomático que la composición solamente no ha sufrido más que dos insignificantes dos nimias alteraciones desde su edición en el año 63 es decir Caballero Mal que reescribe de forma obsesiva sus poemas este poema lo ha tocado mínimamente en dos apuntes insignificantes el registro habla de esto es la narración de un registro es la narración de la vivencia por parte del niño de la alarmante violación del espacio del espacio nocturno del reducto familiar durante la noche que es una vivencia la del niño a la que se superpone como acostumbra a ocurrir en este poemario a la que se superpone la conciencia avisada del adulto bien pues la turbación del sueño en el espacio protector de la casa en calma que es trasunto del paraíso infantil esa turbación esa turbación del sueño se vuelve se vuelve metáfora de la devastación de ese paraíso metáfora de la corrupción de la inocencia y del abrupto despertar a la amenaza de la vida del despertar aún haciago tiempo de historia bueno pues como una ilustración de la vigencia de este libro en la que creo firmemente como una ilustración de la vigencia de este libro que vale por todas mis palabras y supera con mucho mi eficacia persuasiva y sobre todo como un homenaje a mí misma como lectora voy a concluir leyendo este poema el registro que insisto creo que que vale por todo lo que he dicho y que puede convencer contra la palabra de caballero Bonal de la vigencia y de la dignidad estética de Pliegos de Cordel es el último poema que tenéis en las fotocopias el registro no podía dormirme oía como un fragor de manos tanteando en los cristales como un advenimiento furtivo del peligro al fondo de la casa en los arcones que nadie registró crujían los papeles prohibidos delataban su oculta furia al borde de la noche infantil entrechocando con las trémulas sábanas todavía vendrán irán golpeando con el fusil los muebles la ceniza de las últimas letras desterradas vendrán ahora cuando ya no podemos encender más que una sola luz entre tanta invasión de andar a tientas altas banderas himnos de vitoriosos fraudes confundían sus odios con mi miedo me marcaban con no sé qué inminencia de huérfana verdad ¿quién llamaba a las puertas desatando iras azules contra las reliquias clandestinas del sueño contra el vituperable delito de ser libre? María Rafael ¿estáis dormidos? pero ya resonaban las pisadas cerca del corredor ya se sentían llegar entre una fétida bocanada de vino fermentado y turbulenta pólvora o que voraces grietas de madera familiar destruida que iracundos papeles borbotando a chorros desde el brocal de los arcones María Rafael que ya es la hora ya todo terminó ya somos tiempo yo le doy las gracias por este poema y por su libro a caballero Bonal y gracias a vosotros por la paciencia muchas gracias aplausos 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 a a a a a a a Gracias.